Música Va a arrancar el partido, va a sacar Galeano cuando Abit de la orden Está todo listo Lo vivís por la pantalla de Mirada al Viver Donde ya podés suscribirte si todavía no lo hiciste Va a sacar Galeano Va a sacar el capitán Arrancó el partido Ya está en marcha Las pelotas de excursionistas Las pelotas de Villordo Repidas cualquier cosa Y sale desde el fondo ahora Berazategui Sí, efectivamente no pasó nada Y bueno, ahora sale de vuelta Berazategui Y viene la presión de excursionistas Marca bien ahora, excursion la pelota de Viga La juega para Taviani Se durmió Taviani, eh Para mí no pasó nada Se durmió en los laburiles, oh Taviani Digas a Cababre La pelota le queda ahora para que la tenga Hernández Hernández tira al centro Vanegas Hace dos tiempos se dormía el arquero Se dormía el arquero Ante abre Vanegas casi hace un blooper Estuvo el primero de Berazategui Un poco lo que se jugó Mucho más lo que estuvo la pelota En la parte, en la afuera Del rectángulo del juego Con saques de lateral Realmente fue muy pobre Lo que estamos viendo hasta ahora Pilota al arco Por arriba del travesaño Le pibó al arco Martín Angeli Vanegas parecía que tenía todo controlado Para excursionistas Lo vivís por la pantalla De mirada al Viverde Galeano con la derecha Villordo con la izquierda Le va a pegar ¿Quién va al final? Galeano Galeano al arco A las manos del Eguizamón Un regalo Una bendición a las manos Del número uno Es un vaso de agua en el desierto Sí, sí, efectivamente Le va a pegar Galeano O Villordo Busca a Villordo Viene en el centro Pasado Barrio Le Guizamón Le Guizamón Le Guizamón Y al córner Apareció Barrios En esta estuvo bien Excursionistas La tiene Vega Busca compañía Barrios Vega Mete Vega Pelota en profundidad Para Bembo Se mete en el área Bembo al arco Y una masita A la mano de Le Guizamón Una masita de Bembo A la mano de Le Guizamón La entrega para Zárate Zárate la juega para Galeano Llegará Si Va a llegar Galeano Mano a mano Con Maidana La tiene Galeano Para acá Para allá Avanza el chiquitín Tira al centro ¡Oh! Otaviani afuera Otaviani afuera Ganaba en lo alto Le metió el frentazo La pelota se fue abriendo Se ha salvado Verazategui Muy bien Por lo pronto Hay tres cambios Va a sacar Virazategui Si estás del otro lado Suscríbete al canal Va a comenzar el partido Cuando dé la orden a Vita Arranco el partido Ya está en marcha La pelota por arriba La mete Cristofanelli Por arriba Va a cubrir Bembo La pelota se pierde Por línea de costado Está en el círculo central De Vega La juega para Otaviano Otaviano La cambia para Galeano Se viene Galeano Va al chiquitín Quien quiere Galeano La entrega para Otaviani Otaviani la pincha Para Barrios La tiene Barrios La marca Hernández Viene en el centro De Barrios Galeano Leguizamón 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 Se queda con la pelota Cabeció el más chiquito De todos Ganó en el aire Metió el frentazo Y la pelota Encontró la ubicación De Leguizamón Que con seguridad Se quedó con la pelota Si, una intención saludable Una escapada Del 7 Leonel Barrios Por la derecha Un cabezazo de Galeano Pero bueno Leguizamón Estuvo seguro Y pudo contener el balón Sin muchas dificultades La pelota Hacia adelante Le queda Asmida Al arco Gol Gol De Berazategui Smith Johnny Smith La pelota Le quedó a Smith Que le pegó Con zurda Cruzado Nada que hacer Para Vanegas La primera Llega En el complemento Para Berazategui Adentro Y ahora Cuesta arriba Lo tuvo Galeano Que no pudo marcar El primero Y en la réplica Si, en la jugada Siguiente Apareció Smith Con pierna izquierda Para definir Cruzado Sobre la salida De Vanegas Y ahora Berazategui 1 Excursionista 0 Muy complejo Es un partido Que no se puede hablar Ni de justicia Ni de justicia Porque No hubo nada Por ninguno de los dos lados No, no Ninguno de los dos lados Así como uno pedía Ese gol Para Cruzado Bueno, el gol Le llevó a Berazategui Nada más Bien el centro pasado Mirá lo que se perdió Mirá lo que se perdió Caballero Entró solo Como Pancho Por su casa Caballero Ahora me parece Que era algo Para sacar Lo más rápido posible Porque Está bastante presionado Por el jugador De Berazategui Muy bien La pilota Le queda A ver A ver Al arco Afuera Me asusté Ivara Me asusté Se estuvo cerca Como el día Un célebre Relator deportivo Balas que pican cerca Las uvas Le faltaba También Si quieren La pelota Hacia adelante Rechazan el fondo Berazategui Al lateral Disparascursionistas La pelota De Vega Barrios Vega Galeano La tiene Galeano Va de espalda Engancha bien Galeano Se mete en el área Galeano Tira al centro Por lo bajo No le llegó No le llegó No le llegó A Lujal Lo llegaron a cortar Justo antes Si no Deficar a broclarse En el fondo Porque te vas a defender Si nadie te ataca No te atacan mal Te atacan poco Escursionista no Ejerce la presión Que necesita un equipo Que tiene que buscar El empate La pelota Le queda a Martín Angeli El y al arco Perdón Martín Perdón que le quedaba Martín Angeli Le decías Cancha mirada Alviverde Efectivamente En todas las canchas Donde juega excursionista Va a estar mirada Alviverde Transmitiendo Lo que sucede En cada partido Y no se lo pierdan En ningún partido Donde juega excursio Sea donde sea Bueno Se pasaba El hombre excursionista La pelota Le queda a Villordo A ver ahora Viene el centro De Villordo Cabezazo Por arriba Del travesaño Por arriba Del travesaño Se lo perdió Luján Y va todo Saca Maidana La pelota Le va quedando Caballero La tiene Caballero Va Caballero Engancha Caballero La juega Para Cristofanelli Al arco Vanegas Al córner Vanegas Al córner Te digo Que los excursionistas Hoy es paupérrimo La pelota Viene para Pulegio La tiene Pulegio La quiere Galeano Va Pulegio Hace la personal La hace muy bien Pulegio La terminó perdiendo Pulegio Creo que lo quemé A Pulegio Que la hizo muy bien La terminó perdiendo Pulegio La pelota Es ahora de Villordo Lo hace rápido Galeano Pilota para Galeano La tiene Galeano A ver Viene el centro De Galeano Pasado El arquero El arquero El arquero El guisamor Ganaba Barrios En las alturas Era Barrios No importa Quien era Creo que no A Taviani Finalmente No, no Barrios Barrios Sí, el 7 Sí, sí Va con todo lo que puede Sin ideas Con un montón de jugadores Arriba Tratando de buscar Ese empate Que por lo menos Le permita Rescatar un punto Viene el centro De Villordo Se lo pierde Excursionistas Se lo terminó Perdiendo el 15 Figueroa Se la saque De arco Que ya Ya se está Ya se recuperó Parecía En un momento Parecía Estaba No sé No lo queríamos decir Pero parecía Estaba desmayado Sí, sí Vamos a firmar El obituario Pero no Ya está bien Las pelotas De Villordo Juega Villordo Sigue Villordo Con la pelota Engancha Se mete en el área Va Villordo Sigue Villordo Al arco Las pelotas Rebotaban El número 6 Arulite La hizo bien Villordo Dijo Tengo que romper Con esto Porque si no Es fino No, no Para nada No tiene No tiene ningún Tipo de De sutileza De precisión Nada Porque realmente Si lo hubiera Intentado Creo que hubiera Dado mucho dolor De cabeza En un equipo Muy descompensado De excursionista Gana Puleio La regala Puleio Y ya está Se viene la réplica La réplica Para Brasategui Ahí está Gol Caballero Gol De Brasategui Gol de Brasategui Quedó mal parado En el fondo Excursionistas Jugado Por completo Al ataque Buscando el empate Y apareció Para definir El número 15 Caballero Que eludió Muy bien Al arquero Vanegas Que salió Desinspirado Para apagar El incendio No pudo hacer Nada Al número 1 Definió con pierna Izquierda Caballero Y ahora Resultado Que sentencia Al final Brasategui 2 Excursionista 0 Arranque del torneo Y no creo Que estoy errado Tal vez suena muy fuerte Pero es así No, no Es que realmente Fue muy pobre Lo de excursionista Tampoco nos engañemos Tampoco En ningún momento Dijimos que El triunfo Se había dado En el concierto De un partido Bien jugado El partido Entre Luján Fue malo Pero bueno Uno saca de positivo La victoria En esta ocasión Ya ni eso Y ahora se viene Otro contragolpe De Berasategui Que puede ya ser letal Cristofanelli Gol Godoy Gol De Berasategui De Berasategui Que ya es directamente Que ya es directamente Decir bueno Si la cosa Estaba en llamas Esto fue como Algo que amplía Más el fuego En el lado De la gente Excursionista Está absolutamente Más enojada Que antes Es un 3 a 0 Que llegó De la manera Que uno pensaba Que iba a llegar A partir De contragolpe Desgraciadamente Con los espacios Que deja Excursionistas En el fondo Era algo que uno Temía 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 Y al final Desgraciadamente Se termina dando Resultado Que es Absolutamente Exagerado Porque Berasategui Tampoco estuvo Tres goles Arriba Excursionista Pero bueno Los resultados Son inapelables Son inapelables Y no No se pueden discutir Se dan Y no Y no No se puede discutir Ya Excursionista No hizo nada Para remontar El juego En un momento Y se lleva Un 3 a 0 Abajo Que es Que es letal Ha finalizado El partido Como decía Martín Guevara Un resultado Que termina siendo Más abultado De lo que Se podía esperar Porque Berasategui Tampoco fue Mucho más Que Excursionistas Pero que pasa El partido Se jugó Como le convenía A Berasategui En realidad A la desesperación Excursionista Le fue dejando Espacios Que terminó Dejando este resultado Este marcador Jugando como juega Excursionistas Está más cerca De esto Que de otra cosa Música Gracias por ver el video.